Tenemos justamente aquí en este torneo, durmiendo en la habitación de al lado, unos chicos de la otra punta de España donde los hemos conocido, hemos hecho migas y hemos podido entrenar juntos y básicamente es experiencia para los chavales y yo les animo a todos para que vengan a jugar porque es una experiencia muy bonita.